Coco la potencia en the mix La ña en RD 0201 Tu morenita, negra flow, tu nebulosa Ya tu sabes Una noche tu y yo en mi cama Yo besándote y tu tocándome Yo quiero conocer lo que hay en tu cuerpo Que a mi me provoca y me vuelve loca Dime como hago para evitar Lo que tu y yo sentimos amor Es que tu me gusta y no puedo evitarlo El hombre de mi vida eres tu, tu, tu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Imagínate tu y yo en mi cama Yo besándote y tu tocándome Yo quiero conocer lo que hay en tu cuerpo Que a mí me provoca y me vuelve loca Dime cómo hago para no evitar Lo que tú y yo sentimos, amor Para mí no existe nadie que no sea tú En mi corazón solo existe tú Tú eres la persona que me hace suspirar Tú eres el hombre que me roba el corazón Que me llena de alegría, ese eres tú, bebé Que me llena de alegría, ese eres tú, bebé La ña en RD, 0201, tú morenita, nm真 Low, mi mamá la negra Una noche tú y yo en mi cama Yo besándote y tú tocándome Yo quiero conocer lo que hay en tu cuerpo Que a mí me provoca y me vuelve loca Dime cómo hago para evitar Lo que tú y yo sentimos, amor